La verdad es que es un orgullo y una satisfacción que una entidad como la FAN reconozca nuestro trabajo porque venimos de una trayectoria muy larga, trabajando con municipios de toda Andalucía, mejorando las competencias de muchas personas de las zonas rurales. Yo creo que la unión debe de ir ligado siempre, administración pública y empresa debemos de ir de la mano porque nosotros somos fuente de empleo y sin empleo los municipios no salen adelante. Entonces tenemos que ir en sintonía y nosotros mejoramos competencias sociales y profesionales y ayudamos a la mejora de la sociedad en general. Gracias por ver el video.